El aborto es un crimen. Gracias a nuestra constitución, que el salvador no permite el aborto desde ninguna de sus misiones. Es un acto cruel, es un acto barbárico. Primero dijeron que era aborto, y después lo cambiaron de aborto a homicidio agravado. Me penaron para 30 años. A mí se me ocurre que los jueces ni siquiera leyeron la autopsia. Es totalmente una conjetura que no tiene ninguna base material, ni tampoco tiene bases científicas. Hoy, ahora, libertad para todo. En El Salvador, aborción es prohibida en todos los casos. A un país que tiene algunas de las aborciones más strictas del mundo. 17 mujeres ahora están en la prisión de San Salvador, convictadas de matar a sus bebidas. Estamos harta de esta situación. Estamos harta de que nos sigan violentando este maldito sistema capitalista patriarcal. Jamás en la vida se me había ocurrido que yo, Teodora Vázquez, iba a estar en una cárcel. Nunca. No. No. Gracias por ver el video